Tengo un doctorado de desamores, de ilusiones y tristes finales Hoy la oscuridad pasea por mi alma, quebranza mi calma y este amor no queda mal Es un relato más que contar, contar que ya no estás, es como dar un final fatal Es inevitable verte con otro, que no sea yo, que no sea yo Mi sensatez, mi orgullo, quedaron en el viejo baúl del ayer Perdí la certeza, de decir que tu me amaste, me quisiste, pero todo era irreal pues ya no estás Estás con él, difamando mi nombre, yo queriéndote así Me dolió tu partida girl, si yo por amor nunca mal te pagué Hoy el amanecer me recordó, que ya tú no estabas en mi corazón Me dolió tu partida girl, si yo por amor nunca mal te pagué Hoy el amanecer me recordó, que ya tú no estabas en mi corazón Lewis, madurana, el mer, papi, papi, mono, perreo y el quinto Perdí la certeza, de decir que tu me amaste, me quisiste, pero todo era irreal pues ya no estás Estás con él, estás con él, difamando mi nombre, yo queriéndote así Me dolió tu partida girl, si yo por amor nunca mal te pagué Hoy el amanecer me recordó, que ya tú no estabas en mi corazón Me dolió tu partida girl, si yo por amor nunca mal te pagué Hoy el amanecer me recordó, que ya tú no estabas en mi corazón Nene Pulsar, Christian Bruce, DJ Giovannotti, Michael Pantera El esfuerzo hace el triunfo, el del estilo afirmativo No te preocupes que aquí estoy yo, Luis Terri en Touchdown Me duele verte como otro que no sea yo, quiero tenerte porque tú me tienes loco Estoy deseándote, amándote, queriéndote, ven y acércate Me duele verte como otro que no sea yo, quiero tenerte porque tú me tienes loco Estoy deseándote, amándote, queriéndote, ven y acércate Es inevitable verte con otro, que no sea yo, que no sea yo Monomaster on the beat beat Me duele verte como otro que no sea yo, quiero tenerte porque tú me tienes loco Estoy deseándote, amándote, queriéndote, ven y acércate Me duele verte con otro que no sea yo, quiero tenerte porque tú me tienes loco Estoy deseándote, amándote, queriéndote, ven y acércate Me dolió tu partida, girl, si yo por amor nunca mal te pagué Hoy al amanecer me recordó que ya tú no estabas en mi corazón Me dolió tu partida, girl, si yo por amor nunca mal te pagué Hoy al amanecer me recordó que ya tú no estabas en mi corazón Gracias por ver el video